Estamos de regreso con más y en esta oportunidad nos acompaña Fernando Bell de la Autoridad de Aseo y vamos a conversar de lo que está ocurriendo en el área de catedral, sobre todo a la hora de la disposición de los desechos en este lugar. Buenos días, don Fernando. Buenos días, gracias. Sí, en el día de ayer estuvimos realizando un operativo, específicamente en el área del casco antiguo. Esta área porque sabemos que existe una mala disposición. Hemos recibido tanto denuncias de personas externas como del mismo personal. Hemos recibido fotos, algunos videos de la mala disposición de los residuos, de los desechos en esta área. Y ayer realizamos un operativo específicamente a 15 comercios. 15 comercios en el área de calle 2 y calle 13 del casco antiguo, en Santana. Ahora, pudimos notar, por ejemplo, en un hotel, en el hotel, ellos pagan una tasa por el hotel, o sea, por los mismos desechos del hotel. Sin embargo, notamos que al lado, exactamente, hay un bar, un bar-restaurante. Cuando nosotros hicimos la investigación, en el momento que estamos ahí, nos dimos cuenta que se le estaba cobrando al hotel, más no se le estaba cobrando al bar. Y el bar-restaurante, obviamente, es el que más desechos arroja. Diario, sobre todo. Diariamente, exactamente. Entonces, por el horario en que fuimos ayer, se nos complicó un poco el tema de realizar el operativo, efectivamente, porque muchos de los comercios estaban cerrados. Pero, como estos operativos son sorpresa, obviamente no podemos decirles que vamos a realizarlos. Estos operativos se van a seguir realizando, se van a seguir realizando porque la finalidad es que los comercios, las personas, los residentes y los mismos dueños de los comercios y las personas que trabajan en estos comercios, se concienticen de cómo disponer bien de los desechos. Deben disponerlos dentro de las tinaqueras, lo que nosotros llamamos cajas abiertas, que hay muchísimas en el área del casco antiguo. Y notamos también una anécdota. Una de las residentes nos llamó y nos dice, mire, aquí enfrente de nosotros, eso era ahí en calle 12. Tiene tres tinaqueras. Dice que las personas de los comercios de San Felipe van a Santana, a esas tinaqueras, a llevar los desechos a tipo las 4 o 5 de la mañana, cuando ya terminan. Hablando de los vecinos, no necesariamente locales. No, no, de los locales. De los locales, los tantos, bueno, hay muchos bares y restaurantes en esa área, pero van de San Felipe a Santana. Entonces, se trasladan a Santana para botar los desechos y lo dejan afuera de las tinaqueras porque tenemos los llamados piedreros, que ellos recogen las latas, entonces ya le dicen a ellos, por favor, déjenos los cartuchos de basura afuera, que nosotros recogemos las latas para entonces llevarlas al reciclaje. Pero esta no es la manera. Entonces, cuando ellos hacen eso, obviamente dejan esparcida toda la basura fuera de la tinaquera. Ok. Entonces, están buscando ustedes corregir ese tema de... Tienen que, me imagino que cobrar a los de San Felipe también. Es que a todos se les tiene que cobrar. Lo que sucede es que hay un tema especial con el casco antiguo. Los negocios cambian mucho de dueño o cambian de negocio. O sea, un día podemos tener una mueblería y a la semana siguiente podemos tener un restaurante en ese mismo local. O un bar. Exactamente. O una discoteca. Así mismo. Entonces, este es el tema que a veces nos complica. Por eso, por esta área, nosotros vamos a estar realizando muchos más operativos. Si hay... Ahora mismo tenemos, imagínense, una deuda de aproximadamente el... Aquí les puedo decir. Sí. Tenemos una deuda, una morosidad de 2.207 residenciales. Solamente el casco antiguo. Y de comercios tenemos 355. Es bastante. Es bastante, es bastante. Y en porcentaje, por ejemplo, el porcentaje de morosidad de los comercios está llegando al 46%. Pero, ¿cuánto es la tasa que se les cobra? Ok. La tasa en los comercios es dependiendo... Es una fórmula matemática. Es dependiendo de qué cantidad de cartuchos o bolsas de basura ellos arrojen, con qué frecuencia. Por ejemplo, hay algunos que no trabajan, por ejemplo, lunes. Entonces, ellos tienen que indicarnos qué días trabajan, en qué horario trabajan, cuántas personas trabajan en el local, a qué se dedica el comercio, y cuántas bolsas de basura, y de qué tamaño arrojan, ya puede ser diariamente. Tiene que ser diariamente. Y bueno, luego de eso, hacemos una fórmula matemática y sacamos para los comercios lo que es la tasa. Ahora, ¿ustedes están cumpliendo con la recolección? Porque hay lugares, lo que pasa es que yo no pago la tasa, eso porque no la recogen. ¿Qué tan frecuente usted recuerda? En el casco antiguo se recoge una frecuencia de tres veces al día. Ahí, sinceramente, no hay excusa para ese tema. Sí es cierto que hay lugares en los cuales no puede ni siquiera llegar el camión, el camión recolector, que son lugares muy lejanos. Por ejemplo, tenemos algunos casos por los lados de Pacora, por los lados de las cumbres, que son lugares con lomas muy altas, y también en ocasiones son muy estrechos y obviamente el camión no puede entrar. Entonces, si por ejemplo, si el camión no entra a 500 metros de la residencia donde, bueno, de donde está la residencia, entonces a esa gente no se le cobra. Ok. Porque no se le recogen. ¿Qué están haciendo ustedes para tratar de convencer a esta persona? Uno, de que pague. Dos, de mejorar la disposición de estos desechos. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar? Porque si no cumplen, va a llegar el momento en que ustedes van a tener que imponer algún tipo de sanciones. En efecto, así es. Nosotros vamos a empezar a imponer sanciones. De hecho, también las sanciones van junto con el municipio, el municipio y el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros, luego de estos operativos, vamos a tener reuniones con estas dos entidades para empezar a poner sanciones. Nosotros tenemos sanciones que empiezan desde los 25 hasta los 10 mil dólares, por la mala disposición de la basura. ¿Por ahora se van a mantener entonces con los operativos? Sí, exactamente. Los operativos van a continuar. No solamente en el casco antiguo. Tenemos también otros lugares en los que vamos a seguir haciendo los operativos. Muchas gracias, Fernando Obel, de la Autoridad SEO, por compartir con nosotros el trabajo que están haciendo para mejorar la disposición de los desechos en el casco antiguo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.